¡Suscríbete al canal! Lo único que les puedo decir es, si bien que no hay videos míos, no piensen que me fui o cualquier cosa. Voy a estar jugando un rato con Jackie Briggs, que la tenemos un poco abandonada, por cierto. No piensen que me he ido, chicos. Están pasando unas cosas en mi vida, chicos, la cual está siendo un poquito más complicado, pero... Aquí estamos, ¿no? Si no subo videos, no se preocupen, voy a subir videos, no me he ido. Eso lo... Denme tiempo, ¿no? En lo que pasa todo esto. Una parte de todo esto es un tanto delicada y personal, y no la quiero abrir para no... ¿Cómo decirlo? No... No abrumarlo con mis problemas, ¿no? No abrumarlos con mis problemas. Y también por temas de actitud, por lo que está pasando, seguramente no sería el que les gusta ver y así. Entonces, vamos a ver qué tal. Yo creo que ahorita ya estoy un poco más tranquilo para ver qué tal me va ahorita. No pasa nada. No pasa nada. Ok. No pasa nada, no pasa nada, güey. Vaya mierda, güey, me gano. No pasa nada, chicos. Es la primera. He tenido un rato sin jugar. Ay, así me mató. Ok, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver qué tal. No pasa nada. No pasa nada. Mierda. Vaya mierda, cabrón. No pasa nada, güey. Neta, no pasa nada, güey. Aquí no pasa nada, cabrón. Ahorita le ganamos a este pinche Rambo. Ahorita le ganamos, güey. Güey, es que la cagué mucho en mis combos también. Ok. Basta. Ok. Vale. wow wey, o sea no pasa nada verga wey, no me puedo deshacer de este wey así bien no se si si logre voy a hacer esto porque no se si ya saque el crushing blow de eso wow pendejo que no pasa nada no pasa nada no se si logre final round fight wow no por precipitarme wey creo que chingó a su madre ok a la mierda rambo ay wey bien 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 muy castroso este rambo wey eh repite mucho lo mismo pero bueno es normal no 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 si no ¡Suscríbete al canal! ¡Bien, güey! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa nada, güey! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, cabrón! ¡Túpido Rambo! ¡Va con el arco! ¡Va con el arco! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahorita voy a hacer un backdash, güey! ¡Ahorita voy a hacer un backdash, güey! ¡Vaya, güey! ¡Vaya, qué buena, güey! ¡Estoy muerto aquí! ¡Ok, güey! ¡Ay, güey! ¡Mi error no ver ese command grab tan... ¡Tan pinche obvio la neta! ¡Vaya, güey! ¡Vaya, qué mierda! ¡Vaya, qué mierda! ¡Ahorita voy a hacer un dispar sí o la mierda wey ay cabrón no mames como está costando este rambo si se queda echado es una mala del pilon wey a la verga no se si darle revancha wey porque el wey tiene muy buen wey no wey lo más probable es que me da una putiza si me quedo y el video va a quedar más largo wey no es que le saque wey es que me voy a la verga wey que tal si el que le toca así de plano es una verga cabrón y yo lo único que tuve suerte wey dirán oye te estás acobardando wey por primera vez no lo que no quiero es que quede el video tan largo wey come escudo wey porque seguramente hubiera dado una putiza con el wey con el que sabe jugar y la verdad es que frustra que me hagan eso wey pues ahora yo lo hice un poquito de darle una probada de la medicina que luego me dan a mi pues tampoco está mal wey jugaba bien con rambo la verdad es que me dio problemas con rambo con el que se fuera a poner me daba problemas o sea reconozco que estaba cabrón wey por eso lo hago wey porque creo que nos fue bien como para que se vaya toda la mierda nomás por querer echarme una paz pero bueno chicos eso sería todo espero que les haya gustado el video ya saben que se pueden suscribir y dejar ese hermosísimo hermosísimo pulgar arriba en la parte de abajo nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!